Aquí lo que había un trozo de gente lambiendo la Tempo, señor. Esta cabina. Un vieja gente, aquí mismo que esta cabina, lambiendo la Tempo fuerte. Hombre, sí, hombre. Oye, ¿cómo cuál? Cuando Tempo estaba allá afuera. Sí, ¿qué pasó? Venía para la entrevista de Kiss con Anthony Quinn. Ajá. Esa persona salió del plago, si yo ven, por favor, una entrevista, qué sé yo qué. Y es lo que incluso, en el aire, él le dijo, no, porque ustedes me acababan aquí, pero ya, está bien tranquilo. Yo no quería venir para acá, él lo dijo, ahí está la entrevista. Sí, es verdad. No soy yo, sin embargo, uno a nivel de bacanaria, uno lo mandaron a buscar. Ven, vamos reunirnos para que hablemos negocios para trabajo. ¡Yo no vi fotos! Es que es uno un artista, mi hermano también. Y yo tengo que estar haciendo fotos. Yo me doy mi valor. Hay gente que no sabe su valor. Yo me doy mi valor, oiga, mi hermano, le voy a este consejo a los lambones de género. Lo mejor es cuando estuvo un artista, usted mantiene la altura. Usted lo saluda, ¿cómo está, caballero? Yo soy fulanito de tal. Y usted mantiene sus cotices. Un selfie. En vez de usted decirle, dí que, dame mi número. Tú lo que haces así normal es, hermano, estamos activos. Ya usted sabe que sea esa persona que te pida tu número. Dí que una foto. No, mentira, que esa persona diga, mierda, pues este panel es profesional y tiene su grango. Mira, no me pide una foto. El artista toma mucho cuenta en eso. ¿Me equivoco? Sí, 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 sí. Entonces, yo mejor le embunqué, le digo, ven que me vamos a tirar una foto. Un tequetek, un palamba. Un mello. Un mello. Un mello también. Un mello también. Y a lo mello también. Palamba a tempo. Pero, mi respeto para tempo, tuvimos... Una reunioncita. Una reunioncita. Una cuerda cerrada. De negocio. Vainita cerrada, vainita picareda, vainita champaña. Ey. ¿Me entiendes? Tranquilo. Lo que muchos soñaron, uno lo hizo tranquilo sin hacer mucha bulla. Que uno no te empañola. Simplemente hay que fotito. Me tiene una fotita con fulano. Háblenme con esto. Yo pude comprar esto con mi trabajo. Yo pude aceptar mi trabajo como lo hacen muchos. Por ejemplo, Jeper promoció un ociador. Tú no vas a lo ver con el verdadero flow que sube. Flow Sara. Flow Vainita. Y esa es la vuelta. ¡Oye ahora! ¡Oye ahora! ¡Oye ahora!